Visítanos en nuestro sitio y convive con nosotros, visítanos en nuestro sitio, Tubanda Radio Web, hacemos comunidades, hacemos amistades, bien de la monotonía, escúchanos, escúchanos, www.tubanda.com.mx, música, peticiones, saludos, regalos, todo esto y más, Tubanda Radio Web, Tubanda. Vemos que a la gente lo vas a necesitar en medicamentos, ahorita, gracias por el espacio, gracias, aquí estamos para servirte. No, no, con antemano, la verdad, el placer es mío, mucha gente nos está pidiendo un poquito de algo diferente, ¿no?, de las bandas, normalmente. Y más, con una bandas, con J, que está, la verdad, para el frente de mí, contigo, pues, a la verdad, de la verdad. Estoy viendo de nuevo con Fernando Sarranay, en el sitio web, fíjate, que de nuevo tenemos un disco, tenemos un disco, un disco, un disco, un disco de paquete, ahí vas a encontrar, desde el tema romántico, tema ranchero, vamos a encontrar el corrido, vamos a encontrar la diferencia, nos vamos a encontrar en un poco, ahorita, sí, ya tenemos, ya tenemos un disco, es un disco, es un disco, es un disco, se llama Aperminal, y ahí se describió un primer corte, que se llama Bienvenida, que yo creo que toda la gente ya la conoce, es un tema, por lo tanto, de las experiencias, después se hizo otro corte, que se llama, dice, explique de frente, también es con los videos, por ahí, con una directory muy famosa, que es una directora muy famosa, es la que vienen apoyando, ahorita tenemos un tema no recito también, que se llama, Los Panarans, de la Auditoría de Nueva Unión que ha registrado, no, no, bueno, que más no, pues, por ahí, pues, al captillar este nuevo disco, pues, bueno, prácticamente, también aquí, puedo decirme que realiza, mucha la gente que nos está pidiendo, que apoyen a susjerchos del niño, la verdad, abajo, ahora, es como el video, el uniforme es un tifazo de personas, Ahorita vamos a tener una entrevista con todo el mundo de la banda Pero bueno, seguimos apoyando, seguimos aquí en Mochimilco En el que son dos dos comunitas Ahorita vamos a tener una entrevista con la banda Fruita Roja Don Julio Preciado por ahí, ¿Pero? Bueno, yo quiero comentar a los todos Muchas gracias, hay una página de internet también Es www.pintrading.com.mx Ahí van a encontrar fotos de todos los integrantes de la banda No nada más de los localistas, ni nada más de Germán Lizarraga Van a encontrar de todos, van a encontrar historias de cada uno de nosotros Vídeos desde el primer y lo que nos estáis viendo Hasta lo más luego, ¿Quién lo pagará? Haciendo comentarios buenos y malos ¡Fuya, fuya! Y bueno, seguimos aquí en tu banda Radio Huelas Y sigan apoyando a su padre Gio Y a su Germán Lizarraga y la estrella de la ciudad ¡Fuya!